Yo me imagino que habéis traído los móviles, ¿no? Sí, hay un murmullito, sí, con rotundidad. Y supongo... ¿Cómo lleváis esto de los grupos de WhatsApp? ¡Ay, hay risilla! Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Fijaos, yo estoy en dos grupos. Voy a levantar la mano, dos. Bueno, en realidad estoy en tres porque se mantiene el de infantil. No entiendo muy bien por qué, pero se mantiene el de infantil. Levantad la mano y poned en cuántos grupos escolares estáis. Con los dedos. Bueno, creo que cinco veo por ahí. Los tendrás en silencio, supongo. Están en silencio. Fijaos, hay una cosa... A mí me encantan... Y esto todavía no es ironía, ¿eh? Todavía no. Luego, sí, pero ahora mismo no es ironía. Yo creo que los grupos de WhatsApp es algo maravilloso. Maravilloso los del colegio. Porque te permiten estar informado al 0,2 segundos. Es decir, yo no voy mucho al cole por mi trabajo y mis viajes y entonces es fantástico porque pasa algo y no sé si os pasa a vosotros, pero al 0,25 segundos, pim, pim, ya está. Ya está la notificación. Entonces, yo creo que es algo bueno, ¿no? Es algo bueno el tema de tener esa información tan, tan, tan de primera mano y en tan corto tiempo. Y yo creo que es también fantástico, o mejor dicho, yo creo que era también fantástico cuando hace unos tres años más o menos a mi hija se le olvidaban los deberes. Entonces, era maravilloso ver cómo con cierta facilidad podías hacer la foto del libro y entonces mandarla. Oye, podéis mandar los ejercicios de matemáticas, el vocabulario de inglés y todo el mundo enseguida... Además, en los grupos somos muy solícitos y enseguida todos muy amables. Sí, sí, pim, fotito. Lo que pasa, y ahora sí que ya sabéis por dónde voy, lo que pasa que llegó un día en que me di cuenta que yo había vuelto al cole. Entonces, era como esa sensación de aquella famosa escena de mi hija llegó y dice, mamá, se me han olvidado los ejercicios de matemáticas, por favor, ¿lo puedes pedir en el grupo? Y entonces yo rápidamente saqué el teléfono, vale, miré y dije, sí, claro, voy. Y en ese momento me quedé mirando el teléfono porque tenía varios e-mails de mis cosas y avisos y dije, mira, Emma, no, se acabó. No lo voy a hacer más directamente, es tu responsabilidad. Si no tienes esa responsabilidad de anotar en tu agenda y meter los libros en la mochila... Y yo pensé en ese momento, estoy criando una inútil. Entonces, supongo que os pasa, a día de hoy todavía somos agendas de los niños en los grupos. Entonces, en ese momento de pataleta, la verdad es que yo estaba muy enfadada, escribí un artículo. Escribí un artículo y, curiosamente, no sé, se hizo muy famoso. De hecho, me llegaron a escribir hasta de Australia y me dijeron que les había llegado un poco un artículo sobre educación. Y yo decía, no, no es de educación, es de pataleta. Estoy enfadada, simplemente. Y era como, no, no, pero es un artículo muy bueno, tal. Y yo, sí, bueno, es un enfado, en realidad. Bueno, entonces, la gente que es encantadora, de verdad, la gente por internet... Bueno, hay hackers y hay haters. Pero luego está la gente esta tan maja que te envía cosas. Entonces, a raíz del artículo, hubo muchísima gente que me envió un montón de anécdotas. Y una de las anécdotas que me mandaron, que también me encantó, fue un pantallazo de un grupo de WhatsApp de segundo de primaria. Y entonces, os reproduzco el diálogo. Era una mamá que decía, tengo 120 cromos que necesito cambiar. Y entonces, la otra madre le contesta, yo no tengo, pregunta en la otra clase. Y la tercera le dice, oye, pero, por favor, es que los necesito cambiar. Y ponía caritas tristes. Y yo decía, pero, ¿esto qué es? Estamos jugando por ellos. Estamos jugando, o sea, perdona, mi hijo tiene que negociar el cambio de los cromos. De repente me imaginé yo esa cajita de aluminio, no sé si os acordáis, esa cajita de aluminio donde teníais todos los cromos. Y yo decía, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, yo le digo, el tema este del grupo de WhatsApp, aparte de hacer sus agendas, luego tenemos que jugamos por ellos. Y luego hay otra cosa también fantástica. No sé, tercero de primaria, hay muchos coles, no sé por qué es tercero de primaria, pero envían a hacer un sistema solar. No sé, tímico sistema solar. Y le digo a mi hija, me dice, mamá, tengo que hacer un sistema solar. Ah, muy bien, cariño, ¿cómo has pensado hacerlo? Pues mira, he pensado hacerlo con plastilina, haciendo bolitas. Y yo, ah, perfecto, maravilloso. Y dice, vale, mamá, compramos la plastilina y esa tarde se pone a hacerlo. Yo estaba haciendo otra cosa y ella al fondo, en su habitación, haciendo las bolitas así. Que yo me acerqué un momento a verla y luego ella estaba ahí haciendo sus bolitas y sus planetas. Y de repente, de repente, empieza el grupo de WhatsApp del cole a pitar fotos. Y yo decía, no lo voy a mirar, no lo voy a mirar porque ya sé lo que me voy a encontrar. Efectivamente, abro la foto y digo, venga, va, voy a abrir la foto. Abro la foto y entonces hay una niña súper sonriente con una maqueta, con las bolitas de corcho, alambres, perfectamente a distancia. Y entonces todas las madres, digo las madres porque la mayoría somos madres en los grupos, pero bueno, también están los padres. Y entonces decían todas las madres, muy bien, María, qué bien le ha salido a tu marido. Y entonces, el marido arquitecto. Entonces, en ese momento dije yo, Emma, ¿cómo vas? Bien, mamá. Trae para acá las bolitas de plastilina. Porque dije yo, pero vamos a ver, o sea, en realidad, ¿qué queremos con esto? Que hacerlo, entonces usamos los grupos de WhatsApp también para enviar las fotos de los trabajitos escolares que hacemos nosotros. Para decir, mira qué bien me ha salido, mira qué bien lo he hecho otra vez, volviendo al cole. Gracias. 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 Gracias.